Metagra es una empresa de estampación en frío o forja en frío. Somos 125 trabajadores, 100 aquí en Vergara, 25 en México. Somos una empresa con más de 60 años de historia. Empezamos trabajando como tornilleros y ahora actualmente suministramos componentes técnicos y complejos a la industria de automoción. Tenemos departamento técnico propio, taller mecánico y desarrollamos y colaboramos con el cliente en el desarrollo de las piezas. Normalmente componentes que van dentro de la suspensión, dirección, chasis e incluso el tema de frenos que es nuestro área más fuerte en el que trabajamos con clientes como Robert Bosch, como ZF y otros competidores importantes o tier 1 del sector. Nosotros en los últimos años estamos compitiendo en un mercado global en el que necesitamos tener un punto de diferencia respecto a nuestros competidores. Llevamos mucho tiempo trabajando en el tema de materiales especiales y cuando en esta convocatoria del BDIH Conexion y había un apartado de materiales avanzados, vimos la oportunidad de continuar haciendo unos análisis más exhaustivos de las pruebas que llevamos ya llevando a cabo en interno. Aquí en Metagra nosotros disponemos de un laboratorio certificado por los clientes en los que podemos hacer ensayos de cámaras de nivel salina, durezas y tracción y demás. Pero ya para poder analizar estos materiales avanzados necesitamos el apoyo de un centro tecnológico. Contactamos con el centro tecnológico de CIDETEC en Donosti para que nos ayudaran a poder hacer la caracterización de estos materiales. Esto nos ha permitido poder realizar unos ensayos tribológicos y de adherencia a estos materiales en los que nos estábamos capacitados aquí en Metagra. Para este proyecto hemos llevado los materiales a su límite y lo hemos podido analizar su resultado. Gracias al programa de BDIH Conexion, esto nos ha permitido ofrecer con garantías este nuevo material a los clientes y nos abre unas nuevas oportunidades de negocio con ellos.